¿Lo veremos quizás como plurilocal? No, 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 mire, eso no depende de mí, como yo se los decía, yo en la Fiscalía sigo ahí, si hay algún cambio, pues también estarán ustedes enterados. Como lo comentábamos, son cosas que no dependen, no son ajenas a nuestra voluntad, ¿sí? ¿Por qué considero usted que no...? Son causas ajenas a nuestra voluntad, desde el principio así lo comenté con ustedes y así lo sostengo. Se los dije yo, pues eso no depende de uno, no son cosas que estén en nuestras manos, uno puede hablar de las cosas que uno puede hacer o no, esto no depende de nosotros, ¿sí? Muchas gracias, buenos días.